¡Buenos días amigos! Ya estamos aquí en un nuevo video para el canal, ya te estoy presentando muy muy temprano Si es que estás viendo este video, coloca acá abajito la hora en la que lo estás viendo Y ¿Qué quieres que revise primero? No sé si te des cuenta amigo mío, pero tenemos el porcentaje de 200 de aceleración Esto para muchos pueden decir, no, eso no sirve para nada Pero esto se debe a que han agregado nuevas cosas en el mercado negro Y el día de hoy las voy a revisar para ti, para que tú sepas qué es lo que te vas a encontrar, ¿de acuerdo? Muy bien amigo mío, vamos a empezar con los pilotos Agregaron a este piloto que sirve para las armas de larga distancia de las, de, ¿cómo se podrían llamar? Láser, es que tienen un nombre muy extraño, por eso no me gusta decirlas Pero este es el piloto que ayuda a que no se sobrecalienten tanto Tenemos el piloto de Farnir, que pues este sí está muy malo El piloto de Ares, este piloto amigos es extremadamente bueno, es uno de los mejores pilotos que han introducido El nuevo piloto de Hellburner, el piloto de Angler, otro piloto de Angler Y la piloto Nessa de Rayburn, me parece que este es el que te otorga sigilo cuando saltas Y por último a Jill Sumir, que es la piloto del CERAP Estos son los nuevos pilotos que agregaron, no estoy muy seguro si Jim Sumir la acaban de agregar Pero estos son los nuevos amigo, desde mi punto de vista, pues la verdad es de que Marcus y Silvia sí funcionan Eventualmente vas a ver un vídeo de esto, no te preocupes Y este, estos son los que más me gustaron, lo cual está bastante bien Pero lo mejor de todo, así lo que realmente me gustó Es que agregaron Memorium Amigo, yo sé que es muy poco, o sea, 50 y 100 es muy poco Pero es mucho mejor que lo puedas obtener de esta forma A que lo tengas que comprar Así que para mí, para mí en exclusiva, yo creo que está bastante, bastante bien Recuerda amigo mío, que si vas a abrir estos cofres En caso de que estés en ligas bajas, yo te recomiendo que vendas lo que saquen Mira, aquí ya me saqué un piloto nuevo, lo cual está bastante, bastante bien Y en caso de que no los vendas y que los utilices, pues utilízalos de manera consciente Yo creo que los pilotos están bien, funcionan para lo que deben de funcionar Y viene bien sobre todo el Memorium Vamos a ver el cofre de mil amigo mío, que aquí sí hay cosas bastante buenas Tenemos las armas Évora y las armas Veyron, que son armas únicas nuevas Que entre comillas son nuevas para el cofre de mil Lo cual está bastante bien, no están las ediciones especiales Lo cual eso sí no me gusta, las ediciones especiales se ven muy bien Pero por lo menos ya están estas dos armas Eventualmente igual vas a tener un video Y lo que sí me gustó definitivamente que hayan agregado Es el hermoso porcentaje de que puedas obtener un dron Agregaron estos 4 o 5 drones amigo mío Los cuales, los 5 están extremadamente bien El Daltoki, que es para daño El Armadillo, que es para defensa Vic, que es un dron de sigilo, se podría llamar El Parálisis, un dron de ataque Y el Reviver, un dron defensivo Está extremadamente bien amigo mío Me gustó muchísimo que hayan hecho esta adecuación al cofre de oro Porque creo que hoy en día una de las principales problemáticas que tenemos Es de que no hay drones Y con esto, tal vez no lo puedas solucionar todo por completo Pero ya tienes una forma free to player de poder conseguirla Recuerda que yo en mi reinicio de cuenta Logré abrir dos super cofres Que equivale aproximadamente a 10 mil fichas No, unas 8 mil fichas del mercado negro Siendo 100% free to player Y agregaron microchips Que igual está bien, son solo 50 Pero bueno, ya 50 es mejor que nada amigo mío Y por último, pero tú sabes, no menos importante En el mercado negro, apartado super cofre Aquí solamente agregaron a un nuevo robot amigo mío Tú ya lo conoces Sirius, que sería el titán que han seleccionado como agregarlo Perdón, ya te iba a decir agregación Agregarlo Y el Angler y el Cruel Angler amigo mío Pues estas fueron todas las nuevas agregaciones Lo que no agregaron aquí al cofre La verdad amigo mío, pues yo te voy a ser muy honesto Yo creo que son cosas buenas, son cosas positivas Porque pues por lo menos ya tenemos un poquito de microchips Para poder escoger de aquí Que sí, van a ser complicados de sacar Pero pues son necesarios para que tú puedas seguir avanzando en el juego Actualmente en el juego Para ponerte un poquito en contexto 50 y 100 de Memorium tú lo puedes obtener en el apartado de misiones diarias Y solo te dan 30 Entonces que puedas ganar 50 o 100 Pues está un poco mejor, ¿de acuerdo? Y en el apartado de la zona de 1000 Pues está igual, lo mismo Los microchips son lo más, más difícil de conseguir De hecho creo que ahorita no hay una forma free to player de conseguirlas Y pues que hayan agregado aunque sea un pequeño bosquejo de ellos Pues está bastante bien Ya dependerá de qué tan sencillo es que los obtengas o no Pero esto es todo lo que agregaron de nuevo en el mercado negro amigo mío ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees? ¿Crees que ha sido bueno o crees que ha sido no? A mí definitivamente lo que más me gustó De todas las cosas que agregaron fueron los drones Porque creo que esto va a venir a cambiar muchísimos hangares free to player Y es que todos los que están aquí valen 100% la pena Que tengas un bonito día, una excelente tarde Y nos vemos hasta la próxima Recuerda que lo mejor de este canal eres tú ¡Hola! ¡Suscríbete al canal!